¿Todo mismo que el segundo suplente? Bien, pues, una vez producido el sorteo, voy yo a proceder también, asimismo, a la lectura de quiénes son las personas que han sido elegidas en el sorteo, tanto para presidente de la mesa, de diferentes mesas, como vocales y también sus suplentes. Bien, empezamos por el Colegio San Antonio, sección primera, mesa A, el presidente don David Bernal García, primer vocal don Diego Luis Camacho Rodríguez y segundo vocal don Miguel Delgado Martín y como suplente del presidente don José Boa de la Roza y también doña María Teresa Jiménez Domínguez. Suplentes del primer vocal doña Maricarme Alcántara Millán, segundo suplente del primer vocal Emilio Jejunde Arias y suplentes del segundo vocal Ricardo León Escobar Zambrano y Luis Delgado Martín. También del Colegio San Antonio, sección una, mesa B, de presidente doña Inmaculada Salas Pichardo, primer vocal doña María Dolores Pérez Martín, segundo vocal doña Gema de Jesús Valdera Pérez y como suplentes del presidente, en este caso de la presidenta Rosa María Vilar Tejedor y don Manuel José Horta Ortiz. Los suplentes del primer vocal son don Manuel Merchante Mairena y doña Juana María Perea González y los suplentes del segundo vocal doña María Rocío Raposo Díaz y don José María Martín Carrellán. En el centro de adultos La Piña, en sección dos, mesa única, tenemos de presidente a don Jaime Oliveros Camacho y como primer vocal doña Ana Belén Lagares Fernández y como segundo vocal doña Purificación Clavijo Rosado. Como suplentes del presidente, Victoria Eugenia Ramos Neble y doña Mercedes Lagares Mairena. Del primer vocal los suplentes son Francisco Javier Redondo Rodríguez y Alejandro Mairena Morales y los suplentes del segundo vocal son María Rocío Corchero Casado y Marianela Lagares Espina. Colegio López de Vega, sección uno, mesa única, el presidente doña Eva María García Vela y de primer vocal don Juan Pérez Villarán y de segundo vocal doña Estefanía Márquez Asencio. Como suplentes del presidente, Juana María Villarán Clavijo y Emilio Pinto Álvarez. Del primer vocal los suplentes son Manuel Macías Jiménez y Julia Pérez Pérez. Y los suplentes del segundo vocal, Miguel Ángel Clavijo Asuero y doña Begoña García Carrasco. Colegio Público Las Viñas, sección dos, mesa A, el presidente o la presidenta de este caso, doña Estefanía Clavijo Calvo. Primer vocal, Oliver Díaz Rosado. Segundo vocal, Sandro José Cano Bueno. Los suplentes del presidente, José Antonio Alfonso Pinilla y Elizabeth Cruz Salas. Los suplentes del primer vocal, Jonathan Domínguez Ferreira y Santiago Corchero Falcón. Y suplentes del segundo vocal, María del Carmen Camacho Cano y Carlos Javier Iglesias Cano. Colegio Público Las Viñas, sección dos, mesa B. Presidente, don José Antonio Valdera Garrido. Primer vocal, don José Antonio Ramos Martín. Y segundo vocal, doña Nuria Molina Martínez. Los suplentes del presidente, Ángel Luis Soriano Moguedas y María Isabel Jiménez Aboyado. Los suplentes del primer vocal son María Elena Valdadio Camacho y Mercedes Martín Domínguez. Y los suplentes del segundo vocal, doña María Terriza Díaz y Puyo Mircea. También me ha salido. Bien, del Colegio Público Reyes Católicos. Sección una mesa única. Este año en Reyes Católicos no hay dos mesas, hay una única mesa. El presidente, don Juan Pablo Carrasco Díaz. Primer vocal, Nereida Cano Gómez. Segundo vocal, María Auxiliadora Bernal Domínguez. Los suplentes del presidente, Emilio Díaz Díaz y Guillermo José Martín Pérez. Primer vocal, suplentes del primer vocal, María Elena Ojeda Corchero y Ana Mercedes Rodríguez Pérez. Y los suplentes del segundo vocal, Mercedes García González y Francisco Javier León Sala. Pasamos al centro cívico. Sección dos, mesa A. Presidente, don Manuel Alcántara Cano. Y primer vocal, don Juan Miguel González Aranda. Y segundo vocal, Julio Manuel Jiménez Pérez. Los suplentes del presidente, José Agustín Genovez Prieto y Manuel Díaz Macías. Los suplentes del primer vocal, Mercedes María Jiménez González y David Herrera Delgado. Y los suplentes del segundo vocal, Francisco José Camacho Rosado y Juan José Barroso Martín. También en el centro cívico, sección dos, mesa B. El presidente, don Juan Manuel Prades Larios. Primer vocal, Eduardo Moreno Díaz. Y segundo vocal, María Josefa Mauro Ojeda. Los suplentes del presidente serían Juan Manuel Villarán Valdallo y María del Carmen Sala Suar. Los suplentes del primer vocal, Juan Javier Sabetra Valdallo y Elena Mayrena Díaz. Y los suplentes del segundo vocal, José Sánchez López y Zulema Mayrena del Toro. La Casa de Cultura, la sección uno, mesa A. Tenemos al presidente María José Guitart Jiménez. Primer vocal, Manuel Díaz Rodríguez. Segundo vocal, Mercedes María Jiménez Perea. Como suplentes del presidente, Fernando Camacho Fernández y María Josefa Jiménez González. Los suplentes del primer vocal serían José Luis Delgado Fernández y María Angélica Iglesias Calvo. Y los suplentes del segundo vocal, Luis Alfonso Clemente Márquez y Raquel Camacho Clavillo. También la Casa de Cultura, sección uno, mesa B. El presidente sería don José María Martínez Hernández. Primer vocal, José Martín Jiménez. Segundo vocal, Alejandro Raposo López. Como suplentes del presidente estarían Paulo Soto Ortega y Carolina Mercedes Salas Lagares. Suplentes del primer vocal, Delia Macías Pérez y Pilar Salas Cano. Y los suplentes del segundo vocal, Francisco José Martínez de la Torre y María Ingracia Villarán Camacho. Ya finalmente, el Colegio Público Manuel Pérez, sección uno, mesa A. El presidente sería María del Amor Fernández Andrade. Primer vocal, Carolina Hernández Pérez. Segundo vocal, Juan Luis Castaño Martín. Como suplentes, en este caso de la presidenta, estarían María Teresa Díaz Pérez y María Leonor Carrasco Espina. Como suplentes del primer vocal, María Dolores Carrasco García y José Silvestre González Suárez. Y como suplentes del segundo vocal, Manuel Emilio Jejundes Arias y Ana Carrasco Mantis. Y la última de las mesas, también el Colegio Público Manuel Pérez. La presidente sería Elisa del Valle Hidalgo. El primer vocal, Alicia Martín López. Segundo vocal, Ana Martínez Rodríguez. Y como suplentes, en este caso de la presidenta, estarían Federico Moyano Perea y Manuela Mora García. Suplentes del primer vocal, Alegría Pérez Cruz e Inmaculada López Suárez. Y suplentes del segundo vocal, María del Mar Mateos Macías y María Martín Abarca. Dada la lectura del sorteo, continuamos entonces con el pleno. Esto no hay que votarlo ni nada. Pues pasamos y continuamos entonces con los diferentes puntos del orden del día del pleno. No sin hacer antes un comentario que estaría dentro del despacho oficial, pero que me lo acaba ahora mismo de comunicar el señor interventor a fecha de hoy mismo. Y es que tenemos la liquidación del año del presupuesto, el año 2013. El avance de la liquidación, que prácticamente ya está terminada. Y me comenta el interventor su satisfacción, en este caso personal como interventor y también la nuestra, de que la liquidación está, ¿cómo es la palabra? Perfecta. Está perfecta. Bueno, pues un tema también importante a tener en cuenta, dada la situación que hemos venido sufriendo en los últimos años. Creo que es un dato también a tener en cuenta. Y también decir que nos acaba de llegar comunicación del Tribunal de Cuentas en cuanto a la ejecución de las obras del Plan E, en la que también se nos incorpora en el paquete de municipios que hemos tenido una ejecución perfecta, al céntimo, de los tres millones y medio del Plan E que vinieron hace ahora dos años. Creo que también es de destacar, puesto que, según me comenta también el propio interventor, ahí aparece todos los municipios, hay una gran parte de municipios en la que se detectan irregularidades en la ejecución de las obras del Plan E, que ahora me imagino que está en un proceso de rectificación. Lo que se ha hecho una auditoría, ahora empezaremos con los problemas que pueda tener. Para nosotros tenemos una ejecución al céntimo y eso es una cuestión también que hay que tener en cuenta, por eso la quería comentar. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es... La aprobación inicial si procede de la ordenanza general reguladora de las subvenciones municipales. Bien, comentar que, además, es una cuestión también que ya el interventor en varias ocasiones me lo había manifestado, nos lo había manifestado, de crear una ordenanza que regulase el otorgamiento de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Boyuyo. Entonces, hemos realizado una ordenanza y creo que es un tema importante también que podamos tener esta ordenanza que va a regular, como digo, todo lo que son las subvenciones que el Ayuntamiento otorgue a partir de ahora, dentro de un procedimiento, haremos una convocatoria anual de subvenciones. Las asociaciones y colectivos de la ciudad podrán solicitar dichas subvenciones y estarán sometidas, lógicamente, a la presentación de una serie de documentación previa a la solicitud y también a una serie de documentación posterior para justificar que dichos importes de las subvenciones han sido destinadas, efectivamente, al fin al que se habían solicitado. Yo creo que es un tema también importante porque, de alguna forma, vamos regularizando cuestiones que eran necesarios hacer. Y, como bien dice el intervento en su informe, pues yo creo que va orientada a todos los aspectos de transparencia, control financiero y régimen sancionador en el atornamiento de subvenciones. Creo que en estos momentos todo este tipo de cosas son importantes. Yo le cedo la palabra a los diferentes grupos para que haga uso de la misma. Tiene usted la palabra, señor Camacho. En primer lugar, pues bueno, es lógico que, bueno, que todo lo que sea reglamentar y en pro de la transparencia, pues siempre es bienvenido, ¿no?, en cualquier tipo de institución. Y si además aquí se regula perfectamente a través de una ordenanza, y además petición también del propio interventor, que lo había estado comentando, se regula lo que son todos los apartados de subvenciones, pues siempre es interesante y es importante, ¿no? Y después, bueno, vamos a abstenernos y el motivo de la abstención es que, bueno, cada equipo de gobierno y cada grupo que compone el equipo de gobierno, en este caso el Partido Popular y los independientes han elegido esta fórmula para regular las subvenciones, podría haber habido otra fórmula y, por lo tanto, vamos a plantear lo que es la abstención en este punto, ¿no? Y aprovechando, ¿no?, que estamos hablando de subvenciones y especialmente aprovechando de que en el último punto de las subvenciones hay un término que se llama reintegro, pues claro, me parece interesante, ¿no?, que en una ordenanza, ¿no?, o en una ordenanza marco, o en una legislación marco para hablar de las subvenciones se hablen de los reintegros, ¿no? Y por qué hablo de los reintegros, ¿no?, porque después cuando hay subvenciones que no se ejecutan, hay subvenciones que no se terminan y hay ejecuciones que van destinadas a un fin que no es el que llevaba, pues cualquier Administración, y en este caso también me imagino que el Ayuntamiento de Boyullo, a partir de la aprobación de esta ordenanza, pues decidirá el reintegro de subvenciones, o espero que sí, porque claro, porque sería sorprendente que el Ayuntamiento de Boyullo estuviera exigiendo o estuviera exigiendo reintegro a partir de esta ordenanza, que es la obligación que tiene como Administración por cosas que se subvencionan y no se terminan y después esté criticando a otras Administraciones que por no haber acabado los proyectos por los cuales tenían una subvención, no quieren reintegrarlo y montan una campaña política en torno al concepto de reintegro, es decir, un poco contradictorio, es decir, aquí está el reintegro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, para que no entiendan a los bolleros, del teatro, ¿no?, que es la nueva campaña política que tiene montada el equipo de gobierno. El teatro, hay un hecho objetivo, el teatro no está abierto. Yo, por lo menos, yo todavía no he visto cuál es la última obra de teatro, ni he visto cómo están los bancos, ni si está terminado, si habéis puesto ustedes un gran telón para inaugurarlo. Os habéis llevado seis años gobernando, seis años los que podíais haber terminado el teatro. Entonces, como cualquier Administración, cuando una obra no se acaba, y ustedes lo vayan a hacer a partir de esta regulación, cuando una obra no se acaba, porque eso no lo podéis negar, podéis decir que si se lo gastó el otro, el de la moto, que si se gastó aquí, que si se gastó allí, pero el objetivo es que el teatro no está terminado. Lo más lógico es que la Administración, que os dio la subvención, os pida el reintegro, porque es lo que vaya a hacer ustedes a partir de ahora, porque me imagino que esto será para cumplirlo, el artículo 26 del reintegro será para cumplirlo. Entonces, como un poco contradictorio, es decir, que ustedes aquí hablan de reintegro, pero cuando una Administración os pide el reintegro de algo que no está terminado, porque el teatro, y repito, por desgracia el teatro es el gran aeropuerto de Castellón de este pueblo, o sea, tenemos el aeropuerto de Castellón, que es el aeropuerto sin aviones, y tenemos el teatro, que es el teatro romano de Boyullo, no porque sea de la época de los romanos, sino porque está prácticamente en ruina, como la mayoría de los teatros romanos que hay en este mes. Entonces, un poco contradictorio, ¿no? O aquí usted va a decir, yo no voy a pedir el reintegro cuando un dinero de este ayuntamiento salga y no se gaste. Ahora, el origen, ahí discutiremos, hablaréis, usted dirá que uno, usted dirá que otro. Lo objetivo, el teatro no está terminado, por lo tanto, la Administración que os dio la subvención está en su pleno derecho de pediros el reintegro del teatro. Igual que ustedes estaréis, y el equipo de gobierno que venga después de ustedes, a partir del próximo 25, 23, 24 de mayo, que caen las elecciones en el año 2015, estarán en su pleno derecho de, por ejemplo, si le da una subvención, pues no sé, a cualquier colectivo de aquí para hacer una obra, y esa obra no la hace, me imagino que ustedes le peden el reintegro, me imagino. Y entonces me imagino que no habrá ni escandalera, ni habrá ningún tipo de historia. Simplemente que, claro, como el término reintegro, si es de la Junta Andalucía hacia ustedes, es que es una asfixia económica que tiene un hecho judío amazónico, una especie de complot judío amazónico para que tenga que reintegrar dinero. Si soy ustedes, me imagino que os comprometéis aquí a decir que no lo vais a cumplir, o me imagino que tendréis que cumplir con la ley, o con lo que ustedes mismos aquí establecéis, y tendréis que pedirle el reintero que no lo haga. Entonces, aprovechando, aprovechando que, como dicen, que el pisuelera pasa por Valladolid, pues vamos a hablar también y vamos a ver el concepto. Porque una cosa es dónde se destino ese dinero, que yo ahí, si queréis, entro, y si queréis, no entro. Y otra cosa es el hecho objetivo de que el teatro no esté terminado, y que la administración, como ustedes, en el futuro, tendréis todo el pleno derecho de pedir el reintegro de algo que no está terminado. Porque si ahora ustedes van a explicar que el teatro esté terminado, entonces aquí es cuando los podemos harta de rey. Y habéis, por cierto, habéis tenido seis años para terminar el teatro, y lo habéis anunciado, yo no sé cuántas veces, que iba a ir a abrir el teatro. Todos los carnavales anunciabais que el año siguiente el carnaval iba a ser en el teatro de Uribe. Menos más que ya esas promesas se han terminado y se han acabado. Y lo llevabais en vuestros programas electorales. Es curioso. El Partido Popular Izquierda Unida éramos los únicos que no llevábamos el tema de la conclusión del teatro. Porque sabíamos de las dificultades que entrañaban los otros dos partidos llevaban en sus programas electorales que iban a terminar el teatro. Mira, aquí, por ejemplo, hay coherencia entre el Partido Popular y el que os habla. O el grupo al que represento, ¿no? O sea, que, bueno, nosotros cuando vean las dificultades evidentes del teatro, pues no lo pusimos en eso. Ustedes sí. Ustedes, tanto el Partido Socialista como los independientes, llevabais la conclusión del teatro. Incluso hasta con fotos y con imágenes en 3D. Pero bueno, es lo que iba. Y después, por supuesto, hay una parte, hay una parte también interesante que es que está muy bien regular las subvenciones y ahora, a ver si tenemos suerte de que en el próximo presupuesto haya dinero para subvenciones. Pues claro, regular las subvenciones para no repartir subvenciones fue un poco absurdo, ¿no? Incluso te encuentras asociaciones, o sea, te quitaran todo, por ejemplo, todas las subvenciones a todas las AMPA y toda la historia y después te encuentras las AMPA repartiendo, haciendo los pobres lo que pueden, haciendo sorteos y haciendo rifas para ponerle un área acondicionado a un centro educativo, porque no hay subvenciones por parte de la Consejería de Educación. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que ahora faltaría que tengamos dinero para repartir estas subvenciones y ojalá, en el próximo presupuesto, pues aparte de tener una ordenanza donde se, y además, lo digo, me parece oportuna y me parece necesaria la ordenanza, pero que también haya dinero para que el señor interventor, aparte de ver, ¿no?, o de instar a una ordenanza, pues también pueda fiscalizar y en pro de la transparencia, pues todos los ciudadanos se sepan que hay subvenciones porque habrá dinero que me imagino que ustedes destinaréis a los diferentes colectivos sociales, musicales, culturales, deportivos de esta ciudad. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portafo del Grupo Socialista. Bien, buenos días a todos y a los que nos ven desde las cámaras de televisión. En primer lugar, y si el alcalde lo permite, después de cuatro meses que llevamos ya de año, enero, febrero, marzo, abril, nosotros pensábamos que en este presupuesto se traerían ya los presupuestos para el año 2014 en este pleno. Entonces, enlazando con la cuestión esta de una ordenanza para el tema de las subvenciones, lo lógico sería partir de cuál es la partida que este equipo de gobierno tiene pensada predeterminar para el tema de las subvenciones y a raíz de ahí arrancar con unos criterios lógicos según el tipo de colectivo de cuál es el dinero que se va o se podría proceder a repartir entre aquellos colectivos que soliciten aquellas subvenciones. Pero aquí estamos, que me parece perfecto, el trabajo que se está haciendo por parte de intervención de dar o de adaptar el tema de las subvenciones a la ley general de subvenciones a nivel nacional, pero partimos de la base de que no tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto, no sabemos si habrá partida presupuestaria para subvenciones porque yo creo que en realidad eso es lo que le interesa a todos los colectivos de Bolloyos, a Bolloyos Club de Fútbol, a Rato Vato, a Bull Fitness, a Asociación Segunda Edad, qué dinero hay o qué partida presupuestaria hay para las subvenciones y cuáles son los criterios que se van a utilizar para repartir ese dinero. Si se van a apoyar un 10% de los proyectos que se presenten, un 20%, se va a repartir en función de la masa social de cada colectivo, yo creo que eso sería amén de darle regulación y darle cobertura legal, pero lo verdaderamente importante y lo que esperan los colectivos de Bolloyos es saber si hay partida presupuestaria, que es lo que ocurre, que llevamos cuatro meses y no tenemos los presupuestos, me gustaría saber cómo va el trabajo del presupuesto para el año 2014 y a raíz de ahí que se le diera una explicación y un sentido más práctico al tema de darle cobertura presupuestaria a la partida de subvenciones. Nosotros, por supuesto, no hemos intervenido en la elaboración de esta ordenanza, todo lo que sea regular y darle agilidad legal a todo este tema, el Partido Socialista no se va a oponer, pero vamos a abstenernos en nuestra votación. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Buenos días a los que nos acompañen aquí en el salón de pleno y a los que nos están viendo en su casa. Como veo que aquí cada uno utiliza el punto para lo que da la gana, yo voy a hacer la misma técnica. Voy a intentar contestar a cada uno de ellos de las cosas que se dice aquí. Estamos hablando de una normativa de subvenciones, una normativa que hasta ahora no teníamos perfilada legalmente y lo que hemos hecho es perfilarla. Y por eso la traemos aquí, independientemente que ya después hablaré de las subvenciones de las que dabas ustedes y las que dabas tú cuando eras el Consejo de Economía, Rubén. Las que dabas tú, las que aprobabas y dabas y en definitiva después ni había dinero ni había nada, porque tú no eres ejemplo de nada, para nada. Voy a empezar por ti, primero, ya que he hablado el último. Aquí cuando llegamos había subvenciones aprobadas por tu equipo de gobierno por valor que os recordáis de más de 100.000 o 200.000 y es que ya ni me acuerdo. Te voy a dar dos datos. Mira, al Consejo de Compranía le concedíais 30.000 euros. ¿Sabes cuánto le pagabais? Cero. A todas las asociaciones antes de iros le dieron ustedes que le iban a conceder bueno, lo que quisieran antes de iros. ¿No? De la moción de censura y venga a mí, me parece, te voy a traer el dato el próximo día. Podemos estar hablando de 300.000 o 400.000 euros. Pero claro, lo ponía en un papel y queda eso y no se pagaba nada. ¿A quién querías engañar? Pero que eso ha pasado aquí. O sea, que no se lo pregunte tú a los daos, pregúntale a los que tú dabas. Que no daba nada. Y al club de club fútbol se le ponía también 40 o 50.000 euros y después se le pagaba, no se le pagaba, tarde más de nunca y con muchos problemas, ¿no? Pues esto es lo que ustedes decíais y hacíais cuando gobernabas. Yo es que, como llevo aquí mucho tiempo, no me acuerdo de esas cosas, ¿no? Bueno, y ahora cambiando un poco, contestándole a los compañeros de Izquierda Unida, me está comentando de que las subvenciones, si no se da al fin, se tienen que reintegrar, por supuesto, eso es lo que dice la ley, por supuesto, nosotros no nos vamos a saltar la ley, ¿no? Pero ¿no le parece a usted un poco sospechoso que la Junta de Andalucía, desde el año 2003, fiaros bien, año 2003, que se terminan las obras del teatro, no se terminan, se queda ahí paralizada por una mala gestión entre el PSOE, sobre todo, e Izquierda Unida también, que lo voy a comentar ahora, ¿eh? del año 2003 y es cuando llega el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valdera, en este caso, el que tiene las competencias por la Dirección General de Administración Local, el que era alcalde de esta ciudad, es alcalde de esta ciudad también, Francisco Javier Camacho, cuando se nos pide el dinero. O sea, a Carlos Sánchez y al PSOE durante 10, 12 años mirando para otro lado y ahora dice que le demos el dinero a los 11 años de una cosa que ya está pagada, que se ha pagado 800.000 euros. Y están ahí. Fue una pregunta que hicieron ustedes, se la habrá contestado. A veces en el plan de proveedores. Y crearon ustedes las ruinas itálicas, no, la vergüenza de la ciudad de Boyullo en todo el centro de la ciudad de un teatro que al final no es teatro ni es nada. Es un nido de paloma. ¿Vale? Entonces, lógicamente, que usted ahora venga a decirme de que tenemos que que no nos pongamos así cuando se nos pide al reintegro. Mire, es que no nos podemos poner de otra forma. Cuando aquí al ayuntamiento de Boyullo se recibe una documentación firmada por el director de la administración local que nos dice que a los 11 años, a los 11 años, fijaros bien, fijaros bien cómo llevan las cuentas, a los 11 años se dan cuenta de que aquello no está terminado y que hay que devolverle la parte que había subvencionado. A los 11 años nos dice el director general de la administración local que creo que es don Francisco Javier Camacho González, es alcalde de esta ciudad, que devolvamos el dinero. A ustedes se la he enviado de hace un mes para acá y parece que no estáis muy interesados que se va a abrir porque no se terminó en la legislatura anterior la comisión de investigación que estábamos sobre el teatro, como nos estáis pidiendo, le hemos pedido a cada grupo político que nos mande los representantes. Todavía estamos esperando que diga quién son los representantes, pero la comisión ya está funcionando. No os preocuparos que va a seguir para adelante y vendrá aquí y tendréis la oportunidad aquí de decir dónde están los dineros y dónde han ido los dineros. Y desde aquí os digo a todos los que nos están viendo en su casa que me parece lamentable que nos pida el dinero un señor que en el año de la subvención del teatro, o sea, Camacho de la subvención del teatro llegó a esta ciudad 90.000 euros porque no me diga él dónde está porque no lo sabemos. O sea, él me lo pide a mí como administración ahora, no, a este ayuntamiento. Se lo pide a este ayuntamiento. No, no, a mí no va a señalarme a nadie. Yo no sé lo que ve. Le pide a este ayuntamiento 90.000 euros. Oiga, si usted es que era el alcalde de esa ciudad cuando ese dinero no está aquí va a tener la oportunidad en la comisión de investigación que lo vamos a citar que diga dónde está esos 90.000 euros. Estamos hablando de 15 millones de pesetas. Y el restante lo va a tener la oportunidad el equipo de Carlos Sánchez y en este caso tú como era el consejero de Economía para que lo explique dónde está.